¿Matar te da la libertad de vivir como debes? Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseña Nuevamente tocó video de reseña y en este caso el libro que les traigo a continuación se trata de Vacas de Matthew Stockhol El gran famoso libro tabú que era muy difícil de conseguir al menos con esta edición Yo nunca logré llegar a verme en físico de lo difícil que es Entonces la verdad si era una edición que te costaba mucho trabajo Que terminé llegando a pensar que iba a tener que leer solamente pues en un pdf Porque era muy difícil de conseguir hasta que gracias a la editorial de El Gato Blanco Es que tenemos una nueva edición la cual conseguí en Amazon Y en un precio bastante accesible Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro Les voy a contar un poco de que nos habla Vacas Así que pasemos a ello La historia la vamos a conocer a través de nuestro personaje principal El cual es Steven quien vive en un horrible lugar en un horrible edificio Junto con su madre y un perro lastimado Por lo que vamos a ir descubriendo en la historia Steven vive con la peor madre del mundo En serio esta mujer es terrible Él le termina siempre llamando El Engendro Por lo que no conocemos su nombre Él le dice mamá pero pues normalmente siempre se dirige a ella como cuando quiere hablar de ella De Engendro La relación de ambos es bastante enfermiza Cada uno de ellos se la pasa haciéndose daño Entonces principalmente su madre le hace muchas cosas a él Una de estas terribles cosas fue que en determinado momento lastimó a su perro Creo que fue de la columna y por eso es que no quedó bien Entonces este es solamente un ejemplo de las cosas que vamos a ver aquí Porque también hay unas comidas muy peculiares que ocurren entre ellos Que son asquerosas Y es una manera en la que esta mujer le hace la vida imposible a su hijo No obstante para fortuna de Steven las cosas van a cambiar cuando se decida a buscar un empleo Y este se trate de trabajar en un matadero Aquí en este lugar gracias al encargado que es el que lo posiciona en las diferentes áreas Es donde Steven aprenderá el arte de matar Y se dará cuenta de la gran diferencia que esto le traerá Traerlo a su vida El comenzar a matar rezas le da otra perspectiva a su vida Por lo que se le ilumina la razón Y se da cuenta de que tiene la posibilidad de tener un cambio significativo en su vida Por lo que tomará una decisión drástica Porque ya quiere él tener una vida diferente a la que siempre ha conocido Esto no será lo único que ocurra o que cambia en su vida Sino que lo contactará una criatura que le hará ver también las cosas de otra manera Y es lo único que les voy a contar de la novela Ya si ustedes quieren saber que es lo que va a pasar con la vida de Steven Que es lo que hará Las cosas que le hace su madre Y las decisiones que él tomará una vez aprendió esto de matar Si quieren descubrir todo esto tendrán que leer pacas Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela Así que pasemos a ello Y bueno la verdad es que al principio la novela me gustó Me atrapó bastante conforme comencé a leer las primeras páginas Y vi lo trágico de la vida de este joven Pues quise leer más Entonces me mantuvo enganchado Pero llegó un momento en el que siento que al menos para mí La historia ya no fue tan interesante Sobre todo creo que fue cuando Empezan a ocurrir unas cosas como extrañas Que no le vi del todo sentido Ni las sentí tan creíbles Es un ser que comencé a hablar con Steven Que no les voy a decir porque va a ser un spoiler Y quiero que ustedes mismos lo descubran Pero a raíz de ahí como que las cosas ya no fueron tan creíbles Creíbles al menos para mí También esta relación con su madre cada vez van siendo más grotescas Me recordó mucho la novela a 120 días de Sodoma del marqués de Sade Porque empiezan a ocurrir unas cosas muy grotescas Que tienen que ver con estiércol Con comer caca O sea, cosas así, ¿no? La sofilia Entonces todos estos elementos yo los encontré en el marqués de Sade Pero la gran diferencia es de que en 120 días de Sodoma Había razones justificadas para esto, ¿no? Los cuatro protagonistas eran unos hombres depravados millonarios Que no, ya al haber experimentado todo Tenían la necesidad de seguir probando cosas Por ello es que cada vez eran más grotescas Sin embargo aquí no hay razón para esas escenas tan exageradas En las que la madre y el hijo están comiendo cochinada y media De unas escenas de sofilia que yo las sentí muy sin sentido O sea, no encontré la razón del por qué Por más de que aquí tratan de darnos una explicación La verdad lo sentí como que era solamente como para meter y dar asco al espectador Y pues horrorizarlo Creo que solamente lo sentí así como que muy forzado No lo vi con un motivo o una razón muy fuerte para incluirlo dentro de la novela Entonces debido a esto es que comencé a perderle interés Ya no fue tanto de mi algrado y eso que no son ni las 200 páginas Son 183 páginas Entonces no es muy extenso y comencé a sentirlo ya muy pesado Ya no lo disfruté tanto como al principio Se me empezó a hacer aburrido Y en algunas partes hasta tedioso Y solamente lo quería terminar para concluirlo La verdad si tiene escenas gore muy fuertes A lo mejor se puede decir que es por eso que llama la atención el libro Por estas escenas grotescas Pero no lo considero que debido a esto valga la pena Es como esas películas que si les quitas lo sangriento Lo extremadamente sangriento no te queda absolutamente nada Así lo mismo me pasó con vacas Entonces la verdad si fue una lectura que me decepcionó Esperaba mucho más Esperaba la verdad mucho más de la novela Y en parte estoy agradecido de que se haya sacado una edición muy accesible Porque así ya las personas no tienen que invertir cantidades exageradas de dinero Pero por un libro que también igual considero no vale la pena gastar tanto Si a algunas personas si les gusta y se les haga muy fuerte Pero a mi honestamente se me hace más fuerte el marqués de Sade Los 120 días de Sodoma Es mucho más fuerte que vacas Y se siente con un propósito más genuino de lo que vamos a encontrar aquí Aquí solamente vamos a ver escenas que el autor siento que puso solamente para horrorizar al lector Y día hasta ahí no porque realmente cumplan un objetivo dentro de la trama Pero bueno esa es mi opinión personal de vacas No quiere decir que sea la verdad absoluta Y pues la verdad respeto mucho a quienes si les gustó el libro En cuanto a la edición la verdad debo de decir que está muy chula Además tiene unas ilustraciones preciosas Y este también la traducción como es de un mexicano Tiene pues vocabulario de aquí Que a lo mejor a personas del resto de Latinoamérica pues les choca un poco Es como cuando leemos los libros del español en castellano Que tiene palabras de allá ¿no? Entonces sí cuesta un trabajo, un poco de trabajo Adentrarnos a estos modismos ¿no? Entonces quizás pase lo mismo porque si las groserías son las de aquí ¿no? Entonces quizás si es un libro que se venda en otras partes de aquí de Latinoamérica Puede ser que a lo mejor a las personas no les guste del todo eso Pero de ahí en fuera como les dije La edición incluso que trae Solapas Me pareció muy muy buena De muy buena calidad para un precio tan accesible Incluso se trae un separador Entonces imagínense la verdad si la edición en cuanto a la edición es de 10 Por la calidad del libro Y muy bien dicho todo esto en cuanto a calificación a vacas Yo le terminé poniendo dos estrellas de 5 La verdad no le puse una calificación más alta Porque el libro me decepcionó Tiene un final agradable La verdad si el final me gustó Pero pues ya no lo sentí tan creíble todo lo que estaba pasando aquí La verdad no me lo tragué conforme lo iba leyendo O sea lo diciendo esto no puede ser O sea es absurdo Pero o sea Si lo hubiera contado de otra forma Lo mejor si lo hubiera creíble Lo hubiera disfrutado más Porque si hay cosas que me agradaron Sobre todo lo que pasa con algunas de las vacas Entonces si me gustó Pero creo que abordado de una manera diferente Me hubiera gustado y lo hubiera creído más Llegamos al final de este video Armamos y desarmamos juntos esta reseña La cual espero y les haya gustado Y si ustedes también tenían la duda de adquirir vacas Pues ojalá mi reseña les sirva Para pues decidirse a si lo van a comprar o no Yo les recomendaría de que pues si lo consigan Porque al final de cuentas Cada uno tiene su opinión A lo mejor a ustedes si les gusta Pero no inviertan su dinero en el libro O sea si consiguen una edición La edición está viejita Y la quieren conseguir un precio muy elevado Yo no se los recomendaría Porque personalmente para mí No vale la pena Quizás para los que son coleccionistas Si les interese por esta cuestión de coleccionarlo Pero de ahí en fuera No considero yo que sea un libro Que valga la pena invertir tanto Bueno sin nada más que decir Me despido y los veo para la próxima Con otra reseña Cuídense y hasta la próxima Chao